Un saludo de nuevo en Experium Markets con Angelo Rico y con la libreta, a ver que me traes hoy. Angelo, un saludo. Hola Ricard, ¿cómo estás? Saludo para ti y saludo para todos nuestros seguidores en YouTube. Perfectamente. Vamos a ver qué vamos a hablar hoy. Creo que vamos a tocar un poco el tema de... Bueno, me vas a explicar 12 maneras de generar ingresos sin dinero o con una inversión relativamente pequeña, ¿no? Eso sí. Vamos a generar ideas en las que tú podrías emprender desde tu habitación o simplemente con un ordenador y con conexión a internet y, lógicamente, utilizando la cabeza porque estamos en la era del conocimiento. Pues vamos a verlas. Vamos de una vez. Vale. Primero de ellos, es uno que se me ocurrió realmente hace muy poco por una experiencia que estoy teniendo con alguien y es, por ejemplo, este, ser un asistente virtual. Un asistente virtual es alguien que, de manera digital, puede resolverle problemas a una persona que es ocupada, problemas de todo tipo. Pero el hecho es que muchas empresas o muchos freelance o muchos autónomos necesitan externalizar procesos porque ya no tienen capacidad para llevarlos a cabo. Entonces, un consultor virtual se viene genial porque puede resolver esos problemas de manera telemática desde su casa y simplemente así resuelve un problema y puede ganar dinero. O, lo mejor de todo, cuando tú utilizas esa relación de asistente virtual para estar codo con codo con alguien del cual tú puedes aprender muchas cosas o con quien tú te puedes aprender. Una relación de mentoría, ¿no? Una relación. Sería una forma muy inteligente de conseguir un mentor. O sea, primero entiendo que tú tienes que dominar un tema y, a partir de aquí, tú lo ofreces al mentor o a quien sea. Tú no le puedes decir, mira, contrátame para lo que sea. No, porque eso es comodite. Tú lo que tienes es que tener experticia en algo o tener habilidades acerca de algo que le resuelven un problema y, en el camino, si esa persona es la correcta, se puede convertir en un mentor, en alguien valioso con quien tú te puedes apalancar. Entonces, esa es la primera y aquí la voy apuntando para no repetirla. La segunda es otra que se me ocurre y ocurrió con un amigo, un amigo mío hace años. La segunda es consultor, ser consultor de empresas. Un amigo mío hace años se retiró del empleo y puso un negocio mediante el cual él aseguraba motocicletas. Las aseguraba contra todos riesgos, contra accidentes, etcétera, como el seguro de un auto, de un coche. Pero resulta que, por lo menos en mi país, en Colombia, la gente, la mayoría de la gente, no todos, la gente que compra motocicletas es gente de escasos recursos que, por lo general, no contratan seguros. Entonces, claro, mi amigo tenía un negocio que nadie contrataba o que muy poca gente contrataba. Entonces, claro, él se quebró, ese negocio se acabó, pero él quedó con una gran experiencia sobre aseguranzas, sobre todo el tema de asegurar, ya sea motocicletas, automóviles, etcétera. Entonces, esa experiencia que tuvo con su propia compañía, la utilizó para convertirse en uno de los grandes consultores o en un consultor de una de las grandes compañías de seguros de mi país. Entonces, ser consultor, ¿qué se requiere para ser consultor? Experiencia en algo o habilidades para algo, demostradas, ¿vale? Entonces, ser consultor es otra. Vamos a ver la tercera. La tercera que me viene a mí como anillo del dedo y es la venta de infoproductos, que es, por ejemplo, cuando tú aprendes a monetizar tu talento. A través de las redes sociales. A través de redes sociales, de un sitio de internet, etcétera. Entonces, claro, ¿qué es un infoproducto? Son productos digitales. Productos, por ejemplo, seminarios, tutoriales, mentoría que tú puedes hacer de manera online o de manera apalancada. En tu caso, los seminarios, o sea, te cuestan tiempo y, bueno, la experiencia que has ido adquiriendo durante todos estos años. Pero en términos económicos, prácticamente cero, casi cero el material para grabar, pero... Claro, tú te paras frente a esta pared, tienes un tablero y explicas, bueno, dependiendo de lo que vayas a explicar. Una cámara, un tablero para explicar y carácter y valentía. O sea, tú te aprendes a desenvolver. Los infoproductos pueden... Hay 10.000 formas de hacer infoproductos. Simplemente yo los invito a que desarrollen la curiosidad para saber cómo pueden desarrollar un infoproducto. Pero en términos generales es para monetizar tu talento. Tú lo haces una vez y eso puede generar ingresos para siempre. ¿Vale? Entonces, esa es la tercera forma que yo sugeriría para generar ingresos con poca inversión. Otra manera es, por ejemplo, el desarrollo de aplicaciones móviles. Yo de eso no entiendo nada. Yo menos. Pero tú lo que necesitas es conocimiento, un ordenador o un móvil y saber cómo hacerle marketing a eso a través de Android o de la plataforma de Apple, ¿no? Para que eso te pueda generar en un momento ingresos. Y muchas veces tenemos las ideas, pero carecemos del conocimiento. Hoy en día tenemos plataformas excelentes como, por ejemplo, las aceleradoras para emprendedores que, precisamente, si tu idea es buena y les gusta, ellos te ofrecen esto, ¿no? Esta parte que a ti te falta. En este caso, probablemente te pondrían un programador para que desarrollase tu idea. Ellos te pueden apalancar. Ellos te pueden apalancar con ideas, con mentoría, con dinero... En el caso de que no tengas el conocimiento, o que tengas una buena idea, pero no tengas el conocimiento para desarrollar una aplicación, porque, evidentemente, no es algo fácil. Exacto, ¿no? No es fácil. Pero, bueno, es algo que, si tú te pones, creo que alguien que tenga las habilidades lo podría hacer. Ahora, por ejemplo, vender sitios web a microemprendedores. La mayoría de los emprendedores, o la mayoría de las pymes de las pequeñas y medianas empresas, no tienen sitio de internet. Bill Gates dice que quien no está en internet es que no existe. No existe. No existe. O sea, ¿tú qué te refieres? ¿A comprar el dominio y vendérselo a...? No. Yo lo que me refiero es que el 90% de las microempresas no tienen sitios de internet. Tú lo que tienes que, si tú sabes hacerlo, venderles la idea de que tú eres la persona para desarrollar un sitio de internet a través del cual ellos pueden... Pueden vender más. Pueden vender más. Si tú le vendes... Si tú le vendes un sitio de internet, no te lo van a comprar. Tú le tienes que vender la idea de que a través del sitio de internet ellos van a vender más o van a tener una interacción más efectiva con sus clientes, ¿no? Entonces, yo creo que es una buena forma... Claro, desarrollar un sitio de internet que necesitas conocimiento y un ordenador y una habitación. Ya está. Poca cosa más. Otra cosa que tú podrías hacer, gestor de redes sociales, un community manager. Eso tú lo puedes hacer desde la casa. Tú puedes ser community manager, no sé, yo creo que de 10, de 20 empresas. Muchísimas empresas, sí. Entonces, tú puedes... Si tú tienes las habilidades, tú tienes el conocimiento, tú sabes cómo funciona esto. Pero además, tú investigas cómo funciona tal empresa, cuál es su misión, su visión, cuál es su tipo de negocio. Tienes una comprensión del negocio que ellos tienen. Tú, es muy fácil que le vendas la idea de que ese negocio puede tener una gran exposición en redes sociales y que eso se puede traducir en una mayor facturación. Entonces, gestor de redes sociales, yo creo que es una manera de generar ingresos sin inversión. Ahora, por ejemplo, el video está en auge. El video tanto para YouTube como para desarrollar seminarios online, como para desarrollar video marketing, como para desarrollar publicidad, etc. Ahora, ¿cuántos microempresarios o cuántos emprendedores están dispuestos a hacer lo que nosotros estamos haciendo? Para darse frente a una cámara. La mayoría no. Pero la mayoría sí es capaz de pagarle a otro para que desarrolle un video con buena técnica, con calidad de imagen, con creatividad, que tenga todo lo que se requiere para que el video tenga engagement o cumpla los objetivos que ese emprendedor está buscando. Entonces, claro, si el video está en auge, muy seguramente las personas especializadas en video, esas profesiones están en auge y sería una forma genial para generar ingresos sin capital. Vamos por otro, por ejemplo, escritor freelance. Por ejemplo, Experian tiene una parte, una sección que es un blog, pero al final es un video blog, porque lo que nosotros hacemos son videos para YouTube. Entonces, pero claro, escribir un blog son mínimo dos mil palabras. ¿Cuántos artículos puedes tú, tú solo, crear para que tu blog esté en movimiento? O sea, esa capacidad tiene un límite. Y a medida que tu blog se crece o que tu compañía se crece, tú cada vez vas a tener menos tiempo para desarrollar artículos o tener ideas para artículos. Entonces, en ese momento, encontrar un escritor freelance que escriba artículos para tu periódico online, para tu emisora online, para tu blog, etc. Es genial. Nosotros estamos en España y, por ejemplo, en Latinoamérica, nosotros, mucha gente en Latinoamérica podría ganar muy buen dinero en términos de su moneda local trabajando para un emprendedor aquí en España o en Europa o en los Estados Unidos. Claro, porque lo bueno de esto es que no tiene fronteras. No hay fronteras. Lo puedes hacer por un ordenador en tu casa y estar vendiendo tu producto a la otra parte del mundo. No hay fronteras, pero para el emprendedor aquí en España, en Europa o en los Estados Unidos, probablemente le resulta muy económico contratar a un escritor en Latinoamérica. Y al escritor en Latinoamérica le resultará muy rentable ganar en euros cuando hace el cambio de euros a su moneda local. Es un beneficio mutuo. Es un beneficio. Pero, ¿qué necesitas para ser escritor freelance? Conocer el tema del cual necesitas escribir o el tema del cual trata ese blog, un ordenador y poco más. Entonces, está el de escritor freelance. Vamos a otro y es, por ejemplo, vender membresías. Membresías es que tú tienes un producto y tú, hay plataformas que son de marketing, plataformas no, perdón, de marketing, no, que son de educación online. Por ejemplo, se me escapan. Conozco dos, pero... Tipo Cursera y estas cosas. Tipo, sí, hay dos, pero es que se me escapan. Donde uno tiene un seminario online y uno sube los videos allí y ellos a través de su plataforma los ofrecen. Sí, uno de ellos creo que se llama Cursera. Sí, bueno, ese es uno. Sí, pues seca y más, pero tampoco... Hay más. Pero entonces, tú lo que puedes es vender membresías, vender esos seminarios a través de plataformas que ya tienen un posicionamiento en buscadores o que tienen una gran red o que tienen muchos seguidores en redes sociales para hacerle marketing a tus seminarios. Entonces, esa es otra manera. Otra manera, si tú sabes idiomas, ser traductor. Ser traductor. Por ejemplo, estas compañías, estas aplicaciones para aprender idiomas online. Generalmente, generalmente ellos te dicen, cuando tengas una pregunta, ponte en contacto con uno de nuestros traductores en cualquier idioma. Claro, alguien que sepa polaco, que sepa ruso, que sepa mandarín. Alguien que hable en castellano. Por ejemplo, alguien en Alemania lo puede necesitar. Alguien que sepa hablar inglés, etc. Claro, tú puedes estar... Simplemente tú estás en una aplicación o estás en una plataforma y tú puedes ofrecer tus servicios como traductor online. ¿Por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, alguien necesita firmar un contrato que está en polaco, pero ese contrato tiene detalles legales, tiene tecnicismos, tiene legalismos, tiene cosas... Esa persona puede saber hablar polaco, pero puede ocurrir que existan palabras técnicas de polaco que no reconozca. Allí es donde necesita un traductor, pero él no va a contratar un traductor de tiempo completo. Él lo necesita es para que lea ese contrato. Es muy importante. Un traductor y si tú, si la gente te conoce, conoce que tú tienes ese servicio, pues será fantástico. Lo otro podría ser precisamente la creación de un blog. Crear un blog. Un blog que es un sitio de internet donde tú compartes tu conocimiento. Crear un blog, crear un canal de YouTube también, ¿no? Puede ser crear un blog o un video blog, que es un canal de YouTube, una cuenta de Instagram. Si no, que me iba a la creación de un sitio de internet donde tú puedes tener banners con publicidad de Google. Esa es una forma de monetizar ese blog. El blog es YouTube, pero en video. Cuando tú haces video, tú puedes monetizar esos videos a través de la plataforma de AdSense de YouTube. El blog es lo mismo, pero en texto. ¿Qué necesitas para crear un blog? Pues simplemente comprar el dominio, desarrollar en WordPress o en lo que sea tu blog y comenzar a escribir y poner, darlo de alta en Google para ver si lo acepta en AdSense y poder monetizar ese blog. Entonces tenemos otra manera de generar ingresos. Y bueno, ya para ir terminando, este tema del dropshipping, ¿tú lo conoces? Tengo una idea. Dropshipping es que, por ejemplo, tú tienes redes sociales, tú tienes un blog que está posicionado, tienes alcance, tienes una cantidad X de seguidores. Tú podrías, por ejemplo, vender cosas de Amazon. Ah, vale, sí. Es una de las maneras de cómo se monetiza mi cuenta de Instagram, por ejemplo. No, exacto. Claro, pero ¿cómo es el término este? Dropshipping. Dropshipping es también que, por ejemplo, tú podrías ofrecer, no de Amazon, sino de grandes distribuidoras. Tú haces intermediario y te llevas una comisión. Tú haces intermediario y te llevas una comisión. Punto y se acabe. Vale, sí, sí. Entonces hay compañías que te permiten hacer dropshipping con ellas. Tú simplemente como, tú eres un intermediario en internet y lo único que necesitas es tener tu blog, tener tus redes sociales y que eso tenga un alcance y para que eso genere una facturación. Y tú simplemente, tú no manejas inventario, no inviertes en inventario, nada de eso. Tú eres un intermediario y punto y se acabó. Entonces está el dropshipping y a ver si se me queda alguna. Sería la última, sería como clases particulares. Que eso es lo que, dicto clases de matemáticas, dicto clases de religión, de filosofía, de lenguas, de lo que sea. Clases particulares. Lo que no me gusta es que no te pones en piloto automático. Pero es una forma de monetizar. Sobre todo para alguien joven, para alguien que se encuentra en la escuela, que se encuentra en el instituto, incluso en la universidad. Es una buena manera de generarte estos ingresos extras, ¿no? Claro, un chico que sea el mejor de su clase. Ese chico ya tiene un nombre, pero él no lo sabe. Tan demanda. Porque él está en demanda. Y todo el mundo dice, no, es el más brillante de la clase. Es el número uno. Es el que siempre se gana las medallas. Es el que está en el cuadro de honor. Imagínate qué padre no quiere contratar a ese chico para que le enseñe a su hijo que está un poco quedadito. O que le cueste un poco más aprender ciertas cosas. Ese chico puede monetizar su talento si se lo propone. Entonces esas son las 12 maneras que a mí se me ocurren. Existen muchas más. Y por eso yo le pediría el favor a nuestros seguidores de que si encuentran más maneras para monetizar su talento, para generar ingresos con una inversión muy baja, pues que las compartan. Que las compartan. Total. Y ya está, eso era básicamente. Casi todas, si tú las ves, casi todas están en internet. Y están al abasto, ¿no? Casi todas, tú las puedes hacer desde tu cuarto, un ordenador, poco más. O sea, no necesitas infraestructura. Y requieren de muy poca inversión también, la mayoría de ellas. Con lo que tienes a la mano realmente. Requiere de tu parte conocimiento, tiempo y ganas de tirar para adelante. Muy bien, Ángelo. Pues muchas gracias por estas 12 maneras para generar ingresos sin invertir nada o muy poco. Muy poco. Y nada, pues nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo para ti, un saludo para todos tus seguidores. Un abrazo y hasta la próxima. Hasta pronto. Un saludo para ti.